Diez años avalan la trayectoria de la Escuela Joaquín Benito de Lucas, una escuela que funciona a pleno rendimiento con sus más de 100 alumnos ya matriculados en los cursos y laboratorios que actualmente desarrollan. Cursos que dan cabida a todos los interesados, sea cual sea su edad, y que incluyen novedades para el próximo curso. Iniciamos nuevos cursos, nuevos talleres, nuevas incorporaciones para el profesorado y esperamos que sea un año como ha sido este, un año lleno de montajes teatrales, lleno de cortometrajes, llenos de actividades en la calle. En el apartado de cine continuarán los cursos de dirección y guión cinematográfico, realización o postproducción y grafismo, pero también se incluyen departamentos específicos, nuevos cursos de experimentación fotográfica dentro del cine y proyección de películas que acerquen conocimientos a todo aquel que se muestre interesado. La forma que tenemos nosotros de enseñar o de dar la docencia en esta escuela es un poco aprender el cine desde abajo, ¿vale? No irnos a grandes producciones, sino cómo puedes hacer con tus propios medios cualquier tipo de cortometraje, documental o reportaje, ¿vale? No solo nos centramos en lo que es el cine, sino que también vemos el cine documental, sobre todo en el tercer año. En cuanto a teatro e interpretación, la escuela continuará desarrollando su actividad didáctica con la novedad de que a partir de septiembre se darán clases de interpretación durante las mañanas. Interesante de destacar la especialidad de Musical y Broadway o el nuevo curso de escritura creativa. También se incluye un club de mayores. Entonces la programación que tiene es no solo práctica, sino también mucha teoría para que adquieran una cultura teatral y sobre todo que manejen la terminología dentro del mundo del teatro. También trabajaría con ellos expresión corporal, que es muy importante para que ellos se mantengan activos. Si tus sueños aún están por realizar y te gustaría dirigir tu propia película o interpretarla, la Escuela Joaquín Benito de Lucas te ofrece la oportunidad de hacerlo. ¡Gracias!